Cerca de 300 corredores se dieron cita en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, para participar de la carrera Los Andes Trail, que se celebró el pasado 19 de noviembre. La competencia contó con categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, donde los urraeños fueron protagonistas. La experiencia fue súper, súper buena, ya que nos trajeron una ruta súper, súper compleja. No fue fácil, unos competentes duros, porque la verdad el trail ha estado como acogiendo unos corredores súper, súper talentosos. Todo es un proceso y nos quedan muy buenas experiencias de allá. Logramos quedar de terceros, hablando un poquito de la ruta, fue una ruta con bastante pantano, toda la ruta fue con lluvia, prácticamente, fue una ruta complicada. 15 integrantes del club Trail Run y Nurrao participaron en la competencia. Para la mitad de ellos, fue su primera experiencia en estas competiciones. No obstante, dos de ellos consiguieron podio, terceros en la general de 21K y terceros en la categoría femenina 21K. Quiero agradecer a todos, a todas las personas, a las entidades que han sido un apoyo para mí en este proceso, a mi maestro en Ogaviria, a AUCUR, mejor dicho, hay que agradecerle a muchas entidades. En esto los abarco a todos, gracias a todos. Sin lugar a duda, un deporte que crece en el municipio y que a donde quiera que viajan, siempre son referente y animadores de la competición.